¡Suscríbete al canal! ¿Qué me ha pasado? ¿Estoy muerto? Has sido apartado de la muerte. Pagas entre los mundos de la luz y las tinieblas. Tú y yo estamos unidos, Talion. Mi vida y la tuya. ¿Quién eres, Espectro? Yo forjé la historia de la Tierra Media. Y los anillos de poder. Celebrimbor, el mayor herrero de la Segunda Edad. Sauron te engañó para que crearas los anillos. Te torturó a ti y a los tuyos. Quizá el dolor sea lo que nos une. Debería haber muerto con mi familia. Quería que querías venganza. Pero solo hay un modo de cerrar el círculo. Derrotar a Sauron. Es hora de que haya un nuevo anillo. El mundo de los hombres acaba. Lo he visto. Lo he percibido. En los fuegos del monte del destino, un montaraz y un espectro, unidos en la muerte, crearon lo único que podía desafiar al Señor Oscuro. Un anillo de poder. Pero el poder ciega a quienes lo buscan. Y aún las más fuertes ataduras se quiebran. El futuro que he visto no debe suceder. Celebrimbor. La muerte vuelve a llamarte, Montaraz. ¿Qué respondes? Talion, son preciosas. ¿De dónde las has sacado? Todavía me quedan amigos en Cóndor. ¿Qué pasa, amor mío? El pasado es el pasado. No puede cambiarse. Debemos dejar este sitio. Podemos irnos. Ya. No es demasiado tarde. Ya estamos muertos. No. 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 Despierta, Talion. El espectro te llama. Yo te llamo. ¡Espectro! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tal, Tal, Tal. Que el Brimbor. ¿Qué es lo que te han hecho? Nos has hecho esperar ¡Suéltalo! Una araña no libera a su presa, Montaraz A menos que se presente una presa a un hombre Te he llamado por una razón Quiero que me lo devuelvas ¡Ahora mismo! Eres valiente Para ser un hombre Pero no será tu espada la que lo salve ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? A sufrir Yo ya lo he dado todo No, todo no Al menos aún ¿Quieres el anillo? ¿Me darías el anillo a cambio del espectro? ¿Y despertarme a su lado en tu telaraña? Ella, la araña Siempre cumple su palabra Yo tampoco lo entregaría ¡Espera! ¡Talion, no! Toma tu premio Me impresionas, Montaraz Mucho ha de significar para ti Coge a tu títere antes de que muera Nos has condenado, Talion Su poder ya era inmenso Y ahora le has dado el mío He depositado toda mi fuerza vital en ese anillo Debemos recuperarlo, pues ¡Venga, la araña! La guerra que viniste a librar no está aquí El anillo se ha perdido Mira, pues Hacia Minasicil Y los ejércitos del Señor Oscuro Mira hacia el Palantir Sauron No se detendrá Hasta que toda la Tierra Media Sea dominada Debemos proteger el Palantir Minasicil Minasicil Debo saber si la visión de la araña es cierta No se detendrá No se detendrá La araña nos ha mostrado la verdad. Gondor no puede perder su última fortaleza en Mordor. La prioridad es el Palantir. Debemos recuperarlo antes de que caiga en manos de Sauron. Con él sus ejércitos serían imparables. El destino de la ciudad no importa. No voy a dejar que los masacren como a mis hermanos en la Puerta Negra. Debemos hacer algo. Eliminar a los capitanes debería dar tiempo a los gondorianos. Y podría llevarnos hasta el Palantir. Encontremos a un gusano y hagámosle hablar. Siguiendo el tiempo aquí abajo. ¿A qué esperamos? Ahí, su mente es débil. ¿Quién lidera la búsqueda del Palantir? El capitán que dirige la búsqueda está en la ciudad baja. Entonces no avanzará más. ¡Es la aparición! Creía que estaba muerto. ¡Lo está! Daleo en el arco. La cosa pinta mal para los gondorianos. Debemos ayudarlos. El Palantir es un artefacto poderoso. Si nos hiciéramos con él... ...cambiaríamos las tornas. Está cerca. El mundo espectral revelará su presencia. ¡Maku! ¡Desplegaos! ¡Mak! ¡Mak! ¡Borgard! ¡Borgard! ¡Nunca tomaréis vuestra fianza! ¡No llámame! ¡Mina Sifil ya no existe! Esto es Minas Morgul. Y en Minas Morgul nos comemos a los tuyos. ¡Vas a morir aquí, Morgul! ¡Es el fin! ¡El camino es el muerto! ¿Por qué estás aquí sola? Atraparon a mi unidad anoche en la ciudad baja. ¿Cuántos seréis en total? No los suficientes. ¡Mina Sifil aún resiste! Estamos a punto de perder la ciudad media. Cerrarán el portón si no lo han hecho ya. Tenemos que llegar arriba lo antes posible. Caminaré detrás de ti. ¡Espera! ¿Cómo te llamas? Idril. Talion. No te quedes a la zaga, Talion. Ya hemos perdido muchos hombres. ¿Oyes eso, Montaraz? Están cerrando el portón. Pues tomemos un atajo por allí. El sargento Tarandor va a necesitar nuestra ayuda. ¡Vamos! ¡Retiraos a la ciudad alta! ¡Fuego a discreción! ¡Fuego a discreción! ¡Recordad la puerta! ¡Fuego a discreción! ¡Proteged al Montaraz! ¡Con nosotros! ¡El portón se cierra! ¡Te cubrimos las espaldas! ¡Aspaldas! ¡A prisa! ¡Bajo el portón! ¡Ya sabéis! ¡En marcha! ¿Qué estás haciendo? No tardaré. Ve. Que los arqueros presten apoyo. ¡El maldito! ¡Fuego! ¡Pues de esta maldita! ¡No! Hemos perdido la ciudad media Han pagado caro hasta el último palmo de terreno Pero ahora es suya Entonces nuestro destino se decidirá aquí La muralla interior es la más fuerte Y tenemos el doble de arqueros No podemos igualar a los orcos en número o ferocidad Nuestro pueblo ya ha repelido otras veces a Sauron Pero no sin perder algo para siempre Ya, eso es muy cierto Ve al Gran Salón Asegura las reliquias Mi lugar está... Asegúrate de que las llevan a Genez Arun ¿Es una orden? Por favor, entiéndelo Debemos proteger nuestros tesoros a toda costa Y sí Es una orden Me encargaré de ello Pero volveré a la muralla antes del siguiente asalto Un montarazo de la Puerta Negra Oí que habíais muerto todos Oíste bien Si vienes a luchar por Minasifir, Montaraz Preséntate ante el Capitán Varanor No he venido a unirme a tu ejército, general Sino por el Palantir Para protegerlo Protege la ciudad Y el Palantir estará a salvo No obstante Estamos atacando a los Capitanes Enemigos en la ciudad, Baja ¿Quieres sembrar el terror entre sus filas? Sí Ya es hora de que saboreen el miedo Los hombres están reunidos, general Tenemos que asegurar ya el Palantir La ciudad es débil y no aguantará mucho tiempo No podemos dejar a los contorianos a su suerte Castamir tiene razón Al proteger la ciudad, protegemos el Palantir Mira Las torres llevan su marca Esas fueron mis torres Ahora la corrupción de Sauron se extiende más allá de Mordor Se burla de mí Le permiten ver No sin el Palantir Los Jaedir no son sino pobres imitaciones del Palantir Pero podemos volver la creación de Sauron contra él Esas torres nos permitirán ver Las purificaremos y las haremos nuestras Mila, Kenedlin, Ammonion Aquí vemos aquello que se ha perdido Y aquello que se perderá Si permitimos que vuelva su corrupción Esta ciudad se edificó sobre las ruinas de mi reino Aunque algunas cosas aún perduran Esos son mis túmulos ocultos a los ojos de Sauron Allí te mostraré por qué necesitamos mi anillo En otro tiempo mi ejército marchó sobre Mordor Enterramos a nuestros muertos en túmulos como este Los mejores guerreros se conservan aquí Protegidos por una magia poderosa Y utilizamos todas nuestras artes para traer las virtudes elficas a nuestro lado Y teníais el anillo único Sí Y con él yo forjé un ejército Y además lideré el ataque contra Sauron ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! El nuevo anillo. Nuestro anillo. No está corrompido por su sombra. Es perfecto. No hay tiempo. Solo nos llevaremos lo más valioso. Lo llevaremos todo. Idril, tenemos que hacer sacrificios. No pienso sacrificar nuestro pasado por miedo. ¡Alto ahí! ¿Quién eres tú? Varanor, este es el Montaraz, del que te hablaba antes. Has derramado mucha sangre por Mina, Sicil. Y no sabemos ni tu nombre. Talion. Gondor te da las gracias, Talion. Pero necesitamos a todos los guerreros en el portón. No, los Uruks buscan el Palantir y no se detendrán hasta que lo encuentren. ¿Dónde está? Mi padre lo ha escondido. No hay nada a salvo. Por muy escondido que esté, arrasarán la ciudad con tal de encontrarlo. Sé que son tiempos desesperados. Pero no nos rendiremos. Y no caeremos. No podemos. ¡A cubierto! ¡A el portón! Debo defender el portón. ¡A las puertas! ¡Ya! La ciudad no aguantará más. Me ocuparé de las bestias de asedio. Varanor y yo podemos encargarnos. Talion, debemos apropiarnos de una bestia de asedio. Eso podría ser interesante. ¡Vamos a ver qué hace esta cosa! Ahí vienen. Ahí vienen. ¡Ese no! ¡Los ataca! ¡Mispa! ¡Te no vele! ¡Otra bestia de asedio al alcance! ¡Destrúyela! ¡Destrúyela! ¡Nos hemos rechazado! Por ahora. Seguramente vendrá otro ataque. Deberíamos volver a la ciudad alta. A buscar a Idril y a los demás. No tienen suficiente con destruirnos. También quieren borrar nuestra historia. Al menos no tienen la piedra, Vidente. Las puertas resisten. Estas reliquias eran mi vida. Mi padre tenía razón. Salvemos lo que podamos y huyamos. Tienes un arma de muchísimo valor. La piedra vidente te permite observar al enemigo. Úsala. Es muy peligroso. El Palantir envenena a los hombres. Nadie resiste a su influjo. Yo sí. Muchos antes pensaron lo mismo. Si me equivoco, fracasaré como ellos. Pero si estoy en lo cierto, ganaremos esta guerra. Buscaré a mi padre. Y hablaré con él. Te hará cumplir tu juramento. Montaraz. No, no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Te hemos salvado, amo luminoso. Gollum, ¿puedo saber por qué me has salvado? No hablaba contigo, estúpido Montaraz. Está trabajando para la araña. No, no. La Señora Oscura está cuidando de Gollum. Gollum cuida del amo luminoso. El amo luminoso mata al Señor Oscuro. Y la araña mueve los hilos. Sauron es nuestro enemigo común. Y no siempre se pueden elegir los aliados. Continúa. Sé por qué estáis aquí. Devuelve lo que has robado. Silencio, Forjador. Te falla la memoria. ¿Robado? Me suplicó que lo guardaras. ¿Y qué hay de ti, Italian? Estoy aquí por Minasicil. Quieres salvarla. Aunque puede que ya esté perdida. Debe de haber una manera. Hay verdad en tu visión. Concédeme otra. ¿Para qué? ¿Para conocer? ¿Para dominar? No tienes que decírmelo. Aquí tienes tu verdad. ¿Quieres ascender nuestro ejército? Mata. ¿Quieres que se fijen en ti? Mata un piel rosa. Cuanto mayor sea el objetivo, más subirás. Idril. Muere. Muchos morirán antes de que Sauron caiga. Esta información puede guiar nuestra mano. Si matamos al asesino, quizás su futuro no llegue a cumplirse. Podemos salvarla. Ella puede vivir o morir con honor. Pero eso no cambiará el curso de la guerra. Es Castamira el que debemos proteger. Si cae víctima de ese asesino, perderemos el Palantir. ¿Qué? Lo encontraremos, tesoro. Por el Señor de la Luz. ¿Iremos a Kiri Zungal? ¡Sí! Encontraremos a ese sucio asesino. ¡Sí! ¡Sí! Hay que detener al asesino. Gollum. ¿Sabes dónde encontrarlo? Sí. Reconocimos su espada corva. ¿Una hoja de Morgul? ¡Sí! ¡A cuchilla y a cuchilla! Los guardaespaldas de Caodicia. Nos acercamos. Pero hay demasiados orcos apestazos. Espera aquí. Puedo encontrarlo solo. Estos bichos existen. Oí a uno de los norteños que tomamos prisioneros. Hablar de algo al que llaman... ¿Así vienes contra mí? ¿Con quién crees que estás tratando? ¡Cae de una vez! Espero que su muerte haya cambiado lo que ella alaraña vio de Minasithin. Minasithin perecerá como toda la carne. Solo necesitamos el palantir. Dime... ¿Cuánto de tu alma perdiste con ese anillo? La señora oscura... Se pondrá muy contenta. Sí, tesoro, muy contenta. Tienes mucha fe puesta en la araña. Pero solo te muestra lo que quiere. Entonces dime lo que quieres ver. Minasithin aún en pie. Siempre tan abnegado. Nada más. Vimos que había algunos problemas la última vez. Quiero conocer mi destino con los Nesgul. Ten cuidado con lo que pides, Montaraz. Las profecías... Traen tormentos. Tomaremos la ciudad al amanecer. Acepta tu destino. Sé lo que temes, Talion. La visión de ella alaraña no está grabada en piedra. El rey brujo... Es el poder de la dominación. El anillo esclaviza las mentes de los hombres. ¿Qué se puede hacer? Hay que hacer sacrificios. Y perderemos a muchos. Pero... Debemos mantener nuestro compromiso. Cueste lo que cueste. Podemos salvar vidas. Si el caudillo de mi visión es el mismo al que Paranor y sus hombres dan caza, necesitarán mi ayuda. Un solo caudillo no supondrá diferencia. Ahora mismo este caudillo es la amenaza más inmediata para Minasithin. No me haré a un lado mientras Paranor y sus hombres arriesgan sus vidas para acabar con él. Paranor. Estoy aquí para ayudar. Ese caudillo al que buscas es de armas tomar. Hemos derribado caudillos antes. No rechazaré una espada. Acabaremos juntos con él. Eliminaré primero a sus arqueros. Tus hombres entrarán cuando haya abierto camino. Esto es justo lo que necesitamos para acabar con el asiento. Un ataque con el entrado en su punto débil con nuestros mejores guerreras. El dulce olor del miedo humano. No hay nada mejor. Juntos aplastaremos sus defensas y los haremos picadillo. Juntos, capitanes y caudillos unidos. Juntos, capitanes y caudillos unidos. Lograremos la victoria. Juntos tomaremos la ciudad al amanecer. ¡Prendedles fuego! ¡Por Gondor! ¡Es el momento de atacar! Tú debes de ser el necio que ha matado a mis guardaespaldas. Solo has retrasado lo inevitable. Hoy me llenaré la panza de carne humana empezando por la tuya. ¿A qué esperamos? ¡A por él! No te espero que me gusten las explosiones. ¡Vas a tener que exportarte más! ¡Dejádmelo a mí! ¡Venga! 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 Diría que estamos en paz. Una buena caza. Salvo para el caudillo. Y para sus arqueros. Deberíamos repetir. Por mí sería un placer. ¿Entonces, Dallion? ¿Hemos cambiado las cosas? Eso no lo sabemos. Hay que volver. Con ella, la araña. La única razón para regresar es mi anillo. ¡Basta! Esto es más importante que tu anillo. ¡O que tú! Su visión podría salvarnos a todos nosotros. He venido a ver más. Lo sé. Si conoces el Sino de Sauron, revelanos su debilidad para que podamos derrotarlo. Vuestra visión es limitada. Nada me gustaría más que presenciar su tormento. Verlo suplicar ante mí. Pero mi mirada está clavada en la Tierra Media. Entonces devuélveme lo que me has robado. Y te traeré a Sauron encadenado. ¿Por qué iba a hacerlo, Forjador? Sauron y tú sois uno. ¿Es esto lo que buscas? ¿Vagedades y acertijos? Ella no es nuestra aliada. Desde luego, la tuya no. Ven, Dallion. Mira con mis ojos. Su derrota proviene de dentro. ¿Mina Sidil acoge a un traidor? ¿Pero a quién? ¿Dudas de ella? Sus visiones se han hecho realidad. Los dos lo hemos visto. Entonces, Mina Sidil está luchando en dos frentes. ¡Esperamos, Luminoso! ¡Sabemos cómo podéis encontrar al traidor! Llévanos hasta él. Un caudillo habla con él mediante un mensajero. Os mostraremos al mensajero. Ahí está el mensajero. Seguidlo y os conducirá hasta su amo. Ya nos ocupamos nosotros. Ve a esconderte, Columbo. ¡Vuelve, Grock! ¡Vuelve! 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 Hay algo ahí. ¡Un fuego! ¡No te traes la aparición! ¿Y esa prisa? ¡Rompehombres! ¡La aparición está aquí! ¡Me persigue! ¡No le he dicho nada acerca del traidor! ¡Lo juro! ¿Cuántas veces os lo tengo que decir? ¡No habléis del traidor! ¡Que el cadáver de ese globo miserable os sirva de ejemplo! ¡No seré tan amable con el próximo gusano al que oiga decir la palabra traidor! ¡No! Seguro que tiene problemas. Mejor él que yo. ¡No a univeros alец! ¡No a un être aged por siempre! ¡Y lo que estoy aquí en Cereasta! ¡Esqu bruja, ciertos! ¡Y lo que estoy pegando la una cada una! No voy a caer en ese truco. Eres mío. Tus introvisiones lo han pasado inadvertidas. Pon esa prueba mi paciencia y pronto lo haré yo contigo. Esto es obra del Rey Brujo. Nos está provocando. Debemos recuperar mi anillo. Y lo haremos. Pero primero tenemos que ocuparnos del traidor de Minasicil. Talion, cruel vengador. El asesino sanguinario. Mil destripador de mil orcos. Les capta las cabezas. Les saca las seseras. Y tritura todas sus feas caras. Tiene su utilidad. El número de orcos ha aumentado sin medida. Se preparan para otro asalto. Nadie ha visto a tu padre desde la última batalla. Mis hombres lo están buscando. El mismo Rey Brujo viene a negociar. La espada de mi padre. Mis orcos vienen a vuestro general. Enviad al montaraz de la puerta negra. Para que fuera a manos de mi campeón. Tras su derrota, vuestro líder regresará. Si os negáis todo lo que escasme sufrirá. Vengo a por ti, Talion de Bondor. ¿Comprendes que...? ¿Que los Uruks no conocen la piedad? ¿Que puede que mi padre ya esté muerto? Ignora sus provocaciones. No debemos permitir... A los Uruks les encanta el espectáculo. Si los distraemos en la arena, podríamos colarnos en su campamento y buscar a mi padre. ¿Puedo pedirte esto? Les daré un espectáculo inolvidable. Intenta no matarlo muy rápido. Parece que confían en las posibilidades de su campeón. Y le favorece el tamaño, no cabe duda. Cierto. Pero tú y yo le superamos en número. ¡Bienvenido a la arena, cerdo humano! ¡El público pide a Gritos un espectáculo sangriento! ¡Y tú se lo vas a dar! ¡Venga ya! ¡No! 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 He fallado al señor oscuro. Pero sus designios lo han cambiado. Tiene planes para tu ciudad, humano. Y tiene planes para ti. ¿Has luchado bien? Demasiado. Idril necesita más tiempo. ¿Quieres que des Bale? Era una forma de hablar. Entré en esta arena para luchar contra el campeón de Sauron. Y aún sigo esperando. Terminemos con esto, déjate ver. ¡Lo he visto! ¡Espera una buena barriga! ¡Lasca! 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 ¡El público quiere espectáculo y lo va a tener! Un espectáculo llamado Montaraz. Hecho pedazos por el Uruk más duro de Mordor. ¡Lasca! 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 ¡Yo he cumplido mi parte del trato! ¡Y tu campeón ha cumplido la suya! ¡Lasca! ¡Lasca! Por combatir a esta escoria enemiga, el Señor Oscuro prometió misericordia. ¡Lasca! 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 El caudillo tiene a mi padre en su campamento, pero nos descubrieron antes de poder rescatarlo. Varanor quiere atacar al amanecer, con un pequeño escuadrón. Pero tú quieres volver ahora. Sola. Si lo haces, será un suicidio. Si espero al alba, mi padre estará muerto. No estoy diciendo que no vayas. Simplemente que no vayas sola. Simplemente que me cuaga a nuestra Zuza, con una estérma. Los Uruks que capturamos en invierno hablan de una aparición. Mitad hombre, mitad espectro. Un demonio. ¿Y tú qué crees? Ayudaría a tenerlo con nosotros Balanor y yo hemos oído a los Uruks Tienen a mi padre en un campamento cercano A ver si lo intenta aquí ¡Está muerto! ¡Tú no vas a ningún sitio, general! ¡Padre! ¡Idril! ¡No deberías haber venido aquí! ¡Vengo a por ti! No quería esto Ni para ti, ni para nadie Hay cosas que no se pueden elegir Pero todavía podemos luchar Eres digna hija de tu madre Vamos Los refuerzos llegarán dentro de poco El general ha vuelto ¡Abrid el portón! ¡Abrid el portón! General, la piedra vidente Puedo usarla para... Palantir Está a salvo donde está Los ejércitos de Gondor Llegarán muy pronto Estás bien Perfecto Ven Llevamos semanas esperando a Gondor Nadie ha venido ¿Seguro que puedes usar la piedra para derrotarlos? Sí Pues entonces la encontraré Talion El anillo se ha perdido Pero obtendré respuestas ¡Ella la araña! ¡Mina Sidil está al borde del colapso! ¡Necesitamos el Palantir! El Palantir ¿Acaso no te he permitido espiar a vuestros enemigos? ¿Es eso lo que buscas? ¿Verdad? Te concederé la visión que ansías ¿Pero cuánto estás dispuesto? A sacrificar a cambio ¿Tu alma? ¿Poco queda de ella ya? Debo saberlo ¿Pero? ¡Ay! 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 Castamir El ataque final está próximo El Palantir no debe caer en manos del Rey Brujo Debemos regresar a Minasicil Suben desde la ciudad baja Y los arqueros Quiero a todos los hombres con un arco en la muralla El general Castamir nos sacó Estamos en reserva ¿Por qué ha hecho eso? Ya no hay reservas ¿Dónde está Castamir? Debo encontrarlo Y yo, hace horas que nadie lo ha visto ¿Ese sonido? El portón ¡Abajo! ¡Están ardiendo! ¡Traed agua! ¡Ya! ¡La ciudad ha caído! ¡Salva a tu pueblo! ¡Retirada! ¡La ciudad ha caído! Nos has traicionado Nos has traicionado Lo hice por ti, Idil Para que sobrevivieras El Palantir no significa nada Daría Gondor entero para salvarte ¿Qué hay de nuestro pueblo? ¡Del honor! No hay honor en la muerte ¡Castamir! ¡Castamir! Debes entregar lo que prometiste Debes cumplir nuestro trato ¡La libertad de mi hija! ¡Castamir, no! Es libre de morir con su pueblo ¡Padre! ¡Idril! Vete Vamos ¡Padre! ¡Padre el flujo te llama! ¡Vuelve a la sombra! ¡Padre! ¡Castamir! ¡¿Qué es eso?! ¡Acepta tu destino! ¡Levanta, Montaraz! ¡Hoy no te lo vas a llevar! ¡Acepta tu destino! ¡Acepta tu destino! ¡Acepta tu destino! ¡Sí! ¡Y hemos localizado nuevo anhelo! ¡Lo tiene la Arana! ¡Me has servido bien! ¡Mi Nazmargul es tuya! ¡Ahora! ¡Tráeme el ladillo de Celebrimbor! ¡Y ella la Arana envía a los Nazgul a todos! ¡No! 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 Entonces es cierto... ¡Tú me mataste! Y aquí estás ¿Qué se siente al morir y volver a la vida? ¿Se siente dolor? ¿Se sufre? ¿Qué hay de la ciudad? ¿Y del Palantir? Los Nazgul se han apoderado de ambos Ahora pertenecen al Señor Oscuro Entonces he fracasado No, si sigues luchando Me importa la luz de Galadriel ¿Podemos recuperar el anillo? Tus anillos son la causa de todo esto, señor elfo ¿Puedes verlo? Claro ¿Quién eres tú? Soy la espada de Galadriel ¿Desde cuándo trabaja Galadriel con asesinos? Las grandes amenazas propician alianzas insólitas Tú debes saberlo mejor que nadie Ahora háblame sobre ese anillo Lo forjamos para derrotar a Sauron Pero nos lo quitó Ella, la araña El poder del anillo atraerá a los Nazgul No puede caer en las manos de Sauron Danos la luz de Galadriel Quieto ahí Mi luz nos protegerá Pero no se separará de mi lado Debemos apresurarnos No os detraséis Ven, montaraz ¿A cuántos Nazgul habrá enviado el rey brujo? Que no toquen mi anillo ¿Los Nazgul podrán con alguien como ella, la araña? Juntos poseen un poder terrorífico Hasta las arañas temen a los Nazgul Corre más Ella, la araña, tiene el poder del nuevo anillo No me lo recuerdes más Pero por poderoso que sea Los Nazgul tienen sus propios anillos Ya casi estamos Prepárate Y no te separes demasiado de mi lado Tu vivos la Galias No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... ¿Por qué? Hay que... Hacer sacrificios ¿Por qué ahora? Toma el anillo Recluta tu ejército Tu camino quedará claro Claro El espectro del anillo ha huido Debes destruir este anillo Debes destruir este anillo Nos pertenece Tu leyenda es cierta, Celebrimbor Este anillo Es distinto Con él podemos derrotar a Sauron Yo mato a los hombres corrompidos por estos anillos No seas uno de ellos No seas uno de ellos Cuando llegue el momento Haré lo que deba hacer Tal vez Aléjate de aquí cuanto puedas Los espectros del anillo regresarán Siempre lo hacen Volveremos a vernos Volveremos a vernos ¿Oyes ese sonido? Es el bosque de Karnan Nada que nos incumba Talion Debemos reclutar un ejército Sí Mira Ese campamento está lleno de guerreros Nuestros guerreros No seas uno de ellos Nuestras grandes bazas son el poder del anillo y el sigilo. Debemos procurar que no nos detecten hasta que la balanza se incline a nuestro favor. De vez en cuando hay un Karagor que parece... diferente. Alguien... Los arqueros serán más que nuestras armas. Serán nuestros ojos. Son guerreros fuertes, pero no pueden oponerse a mi anillo. No dejemos que los chicos del rey brujo se lleven toda la diversión. Probemos a nuestros guerreros. ¡Vamos a trabajar contigo! ¡Te haré pedacitos! ¡No va a quedar nada de ti! ¡No mueres eso! ¡No me quedan en el mundo de nuestros cincinelas durmiendo! ¡Mata a los traidores! ¡Matadlos! ¡Matad a los traidores! Un inicio prometedor. Pero esto solo es el comienzo. Necesitamos más guerreros y más fuertes. ¡Ya me he cansado de tu parloteo, Bruce! ¡Todos estos orcos serán testigos de tu muerte! Siempre te consideré un optimista. ¿Sabes lo que significa eso? Es cuando ante una situación completamente imposible te plantas y dices... ¡Ya, claro! ¡Vamos allá! Yo soy exactamente igual. ¡Mastos son los whoopos, Bruce! ¡Ah! 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 Oye, ¿de verdad crees que vas a rajarme? Con esa espadita igual me haces cosquillas, pero vas a necesitar algo más para acabar conmigo. ¡Suscríbete al canal! Ahora sirves al Señor de la Luz. Al de la luz, al oscuro lo mismo da. Al final acabo arrancando espinazos, cosa que me encanta. Siempre gano. Una excelente incorporación. Soy Bruce. A partir de ahora yo seré tu sombra. Nadie se te acercará sin mi autorización. Olvídate de mis enemigos. Todos ellos acabarán siguiéndome. Si quieres plantar tu bandera en Mordor, clávala bien. Cerca hay una fortaleza gobernada por un troll de dos cabezas. Grande como una montaña y listo como nadie. Aunque es normal teniendo dos cabezas. Sauron recibirá el mensaje si acabas con él. Y puede que consigas una nueva guarida como parte del trato. No vamos a hacerlo solos. Reúne a tus tropas. Eso está hecho, pero prométeme que me dejarás reventarle las cabezas. Heridas limpias. No llegaron a desenvainar las armas. Parece obra de el Tariel. No hace distinciones, pero por lo que veo, algunos podrían haber sido buenos adeptos. Debemos encontrarla antes de que elimine a todos los reclutas potenciales. Aunque en ese caso ya no necesitaríamos un ejército. Si estabais buscando espectros del anillo. Llegáis tarde, pero antes de enfrentarme a él, lo vi hablar con un orco que era... diferente al resto. Hay gusanos cerca. Quizá ellos puedan contarnos qué está pasando. Si los cogemos con vida... Tú no decides a quién dejo vivir, Forjador de Anillos. Los dos haríais bien en recordarlo. Los Nazgul tienen tratos con unos orcos especiales. ¿Quiénes son? ¡Los llaman los elegidos! ¡Pero no sé para qué los han elegido! El ritual para crear a los elegidos. ¿Dónde se realiza? Nadie lo sabe. Cuando eligen a un capitán, los aulladores mandan a un gusano para decirle el sitio. Debemos contar a el Tariel lo que sabemos. No hay por qué preocuparla. Nosotros tenemos una misión y ella otra. Su misión es acabar con el enemigo que nos sigue. Cuanta más información compartamos, mejor. ¿Los mensajeros te han contado algo? El rey brujo está usando los Jaedir para rastrear el anillo. Amplifican el Palantir y están vigilados por orcos. El enemigo podrá tener el Palantir, pero los Jaedir, por suerte, son vulnerables. Entonces, conocemos su diseño. Y ahora podemos destruirlos. Base somos una persona. High-p genealos. ¿No hay por qué no hay por debajo de nosotros porque no hay por un cerebro si etc! Tengo la lengua negra un poco sida. De hecho, no me sé ni una palabra. Ese idioma es un grano en el culo. Pero por decir algo, creo que he dicho... vais a morir todos lentamente. Me cae bien. Yo me encargo del señor. Tú céntrate en los defensores. Define, céntrate. ¡Adelante! ¡Adelante ahora! ¡Date, se apague! ¡No se muevan! ¡Aguantad! ¡Dolor! Tu patético asalto va a terminar aquí y ahora... ¡No se mueven! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡No! Hay material de despipador. Quizá me quede una espada. Necesito un nuevo bondadientes. ¡Tus dientes para luego! ¡Ahora tenemos que tomar el fuerte! ¡No! ¡De busca! ¡No! 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 ¡Apartida! Me gusta esto de capturar fuertes. Y cuando tengas este necesitarás un nuevo señor. Me gustaría ofrecerme para el puesto. ¿Qué he desencadenado? Su potencial es casi ilimitado. muy bien voy a terminar con el señor porque la muerte del señor enviará un mensaje por toda la región un mensaje firmado por mí este fuerte pertenece ahora al señor de la luz no oigo nada aquí dentro esa voz me resulta familiar radbach tenemos que ponernos al día no sé por dónde empezar qué tal te ha ido en tu muerte como dices dices lo del martillo bajo un simple dolor de cabeza para matarnos hay que cortarnos la cabeza de cuajo eso nunca falla bueno casi nunca la verdad es que nunca lo he tenido muy claro ya lo creo que no falle estoy seguro cuando quieras te lo demuestro bruce bienvenido el hombre es un amigo a lolo vigílalo no sea que haga algo raro como no sé matar cuéntame cómo has acabado aquí me capturaron unos esclavistas bueno no lo eran todos había dos caníbales un negromante simpatiquísimos apresaron a este o lo que el pobre estaba hecho unos zorros fuimos colegas de celda hasta que yo conseguí liberarnos el olo pegó un salto empezó a repartir leña y aquí estamos como buenos amigos muro nam kirinu rajanuk ah claro se me olvidaba lo del fuerte gracias colega esta historia es más larga montaraz mató al antiguo señor y ahora es nuestro montaraz sí se lo puse por ti qué gran honor esta charla está muy entretenida pero el señor de la luz y yo hemos venido a decirte que ahora el fuerte es nuestro y el señor de la luz pues bienvenido sea señor de la luz montaraz y yo estamos cansados de jugar a los señores hay que alimentar a los adeptos entrenar a los adeptos intentar que no te maten los adeptos menudo tostón ya puedes dejar de llorar ahora yo soy el nuevo señor no 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 tú no cualquiera menos tú cualquier cosa que necesites montaraz montaraz y yo estaremos espera montaraz montaraz vaya lío de nombres da igual bruce no puede ser señor no pienso trabajar para estos dos que te quede bien claro pues por mí perfecto porque no tenemos vacantes para cabezas huecas olvídate de estos necios tienen su utilidad pero elegir al señor es un asunto delicado me has leído la mente pero soy un feroz y despiadado amigo de lo solo y hemos luchado y sufrido y hemos perseverado hay un nuevo poder en mordor vosotros en adelante libraremos otras batallas y ocuparemos otras fortalezas ¡Pero a partir de hoy, Mordor es vuestro! ¡Mordor es del Señor de la Luz! ¡Vamos! ¡Nos persigue! ¿Qué criatura acecha en este bosque? ¡Oh, Karnan no es una criatura! ¡Es la misma naturaleza! ¡Ella nos llama! ¡Talion, debemos movernos con mucho cuidado! ¡Acaba! ¡Ya conmigo! ¡Tú no! ¡Ten un poco de misericordia, Montaraz! ¡No me dejes! ¡No se está eliminando! ¡Uno a uno! ¡Cientos de bestias de las tinas! ¡Sal aquí y déjate ver de una vez! ¡Del pozo a la cima! ¡Ríos y árboles esclavizados! ¿Qué es esto? ¡No! 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 ¿Debo pensar que esto es obra de Karnan? Este es el bosque de Karnan y ella lo protegerá con toda la fuerza de la naturaleza. ¿Qué es ella? ¿Los Karagor? ¿Los Ghouls? ¡Es todo ello! ¡Alimentarás un millar de bocas! ¿Por qué no nos atacan esas bestias? Han oído su canción. Son parte de ella como ella es parte de las bestias. La defenderán. ¡Suéltame, Tartor! ¡Lucharemos! ¡Lucharemos para salir y después resolveremos nuestras diferencias! ¡Los Karagor! ¡Lo encontré! ¡El árbol! ¡Ella es el árbol! El espíritu de Karnan es árbol y bestia. Garra y colmillo, raíz y lanza. Vaya, eso no estaba antes ahí. Cambiado y distinto este Karnoso. ¿Dónde está tu podredumbre? ¿Tus brotes? ¿Creces? ¿Te marchitas? No. No. No, no. Eres una bestia sin vida, pero no. Porque tú mueres. Y mueres. Lo que no tienes es muerte. Carne... Carne... Carne embrujada. ¡Dalion! No podemos derrotarla. Bueno, ¿y qué me sugieres que haga? Tirar la espada y arrodillarte. No me arrodillaré ante esta cosa. ¡Mmm! ¡Diezos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Diente en garracura! ¡Guardiana del bosque, Karnan! ¿A quién llamas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y esto también es la naturaleza? En toda su furia. ¿Puedes decirle que pare? No se puede razonar con el viento. ¡Gracias! 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 ¡Solví! ¡Se está muestran! ¡Si! ¡Solví! 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 ¡Incuentrar! El pecado de la iglesia no es tan poderosa. ¡Oh! Libre para alzarme una y otra vez. A un hoyo contigo. ¿Pero qué hemos liberado? El grito de los bosques. El aullido de los ríos. Gran espíritu de Karnal. ¡Hacen los gritos y el clamor! Habéis despertado a Targorod. Roto y enterrado hasta ahora. El señor oscuro ha abierto el ojo. ¡Aviva su llama! Las forjas son rescoldos en comparación con lo que viene. ¡Arderéis! ¡Arderemos! ¡Todos pasto de las llamas! ¿Qué hemos despertado? ¡No muerte! ¡Hacedor de anillos! ¡Tu forja canta! ¡Una grieta que cruza la tierra! ¡Fuego despertado por un frío anillo! ¡Oímos tu llamada! ¡Deja que te ayudemos! ¡Sí! ¡Lo haréis! ¡Tú! ¡Bestia sin muerte! ¡Tú! ¡Criatura hechizada! ¡Encontraremos a Targorod. ¡Marchad! ¡El Balrog aguarda! ¡Se alza en la sombra del destino! ¡Lucha hasta la muerte y vuelve a alzarte! ¡Pronto y pronto! ¡La muerte vencerá a la no muerte! Targorod, te pedimos que asciendas y te unas a nuestra gloria. ¡Alzate y únete al ejército de la sombra! ¡Ven a nosotros! ¡Alzate! 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 ¿Qué están desenterrando? Están invocando la muerte. Pero será la muerte para todos. ¿Qué es la muerte? ¡Alzate! 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 Necios. No se puede tomar a un Balrog. Este enemigo nos supera, Kelebrimbor. No con el espíritu de Karnan de nuestro lado. Lo alzó el anillo de la muerte. La llama nos queme. Vosotros lo despertasteis. ¡Daleon! ¡Hay que darle en la espalda! ¡Vuelta al sueño infernal! ¡A la Tierra! ¡Invades mi dominio! ¡Argoroth no debe escapar! ¡Hay que saltar! ¡A la Tierra! ¡A la Tierra te obliga! ¡Y el viento! ¡Se ha revelado! ¡Al ojo de su tronco! ¡Dispara! ¡Ah! ¡A la� nacho! ¡A la Tierra! ¡Ah! 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 ¡Ah!» ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡No hay reposo para ti o para nosotros, inmortal! Su poder es verdaderamente formidable. El espíritu de Karnan ha sido testigo muchas veces de la devastación y el renacimiento de la Tierra Media. Estaba aquí mucho antes que nosotros y seguirá mucho después de nuestra muerte. Tarkoroth emponzoña cielo y tierra con un rastro de llamas. ¡Aprisa! ¡Aprisa! Arrasa el terreno. Abrasa todo a su paso. No será difícil encontrar a Tarkoroth. Debe ser enterrado. De vuelto a las profundidades. No. Ha vuelto atrás. Está listo para vomitar fuego. ¿A dónde vamos? ¡Al hielo! ¡Al hielo! ¡Aplasta y aplasta más! ¡Suspencerados! ¡Corre, Río! ¡Corre, Río! ¡Aplausos! 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 ¡Que es lo que ha dicho! ¡Eso importa! Este Balrog proviene de otro mundo Ahora es cosa nuestra, Talion ¡Esto no funciona! ¡Traemos luz a tu abismo! ¡Un final a tu fuego! ¡Cáe ahora! Hay que enviar a esa bestia al fondo ¡Cáe ahora! Hay que enviar a esa bestia al fondo ¡Suscríbete al canal! La no muerte vencerá a la no muerte ¡Suscríbete al canal! ¡Tranquilo! Varanur Estás vivo ¿Cómo me has encontrado? Fue sencillo Seguí el rastro de orcos muertos ¿Eidril escapó de Mina Sicil? Hubo una emboscada La perdí Capturaron a muchos de los nuestros Algunos se ocultaron El enemigo sigue buscándolos Idril tiene recursos Pero nadie sobrevive en Mordor Hay forma de salir Solo tengo que encontrarla a ella Y a los que queden Hay que encontrarlos a todos ¿Estás bien? Necesito un momento No te demores Cuando encuentres a Idril Escapad al oeste Y volved a empezar allí Ya he vivido dos vidas Nací en algún lugar Cerca de un bar Soy Haradrim Eso está muy lejos de Mina Sicil Mi orden me envió a Gondor Como garante de paz Pero tenían más enemigos Debía regresar, pero Perdí el contacto Cuando tenía diez años Tuve una buena vida en Mina Sicil Me respetaban Era feliz Y entonces cayó Así que ahora Comienza tu tercera vida Solo merece vivirse Junto a Idril Pero primero hay que encontrarla Y así será Los Uruks usan a nuestros soldados Como cebo Y eso con suerte ¿Has logrado liberar A muchos de tus hermanos? No es suficiente Algunas semanas Perdemos tantos Como rescatamos ¿Qué pasa? No es suficiente 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 Te debo la vida Capitán Varanord Carlos, ¿queda alguien más? Idril, está viva Cuando íbamos a los pozos de pelea Nos capturaron Ella escapó, conociéndola Habrá ido hacia allí ¿Dices que está viva? ¿Ella está viva? No puedo creerlo La encontraremos Disfruta de nuestra miseria Pues convertiremos Su diversión en miseria ¡No! Tú has matado a mi bestia Morirás Creo que lo has hecho por decirlo Mucho mejor ¿A dónde vas? ¡Morí, torpos! Idril, estás viva Por ahora Antes, ocupémonos de esos orcos Tenía que... Te he estado buscando por todas partes Y yo a ti Ven Te acompañaré a Genethan Allí estarás a salvo No No me iré de Mordor No hasta que nuestros hermanos sean libres Vámonos Hablaremos de eso más tarde Mi padre Sacrificó toda una ciudad Para protegerme No dejaré No dejaré que vuelvan a hacerlo Nunca más Ni a ti Ni a nadie Oye, Idril Si te quedas aquí Si te quedas aquí Morirás Si ha de ser mi destino Que así sea Vete Los refuerzos no tardarán en llegar Volveremos a vernos Volveremos a vernos La magia oscura infesta los huesos de esta ciudad Ha dejado de ser Mina Sicil Ahora se llaman Minas Morgul He seguido a uno de los espectros del anillo desde la cueva de ella a la araña Vino a lamerse las heridas No hicimos más que espantarlos Estate alerta Tu capacidad para rastrear a los Nazgul ¿Otro regalo de Galadriel? Regalo Es una forma de verlo Hemos venido por el Palantir Eso es lo único que importa Entonces tendremos que abrirnos paso luchando La ciudad está plagada de orcos No tienen por qué ser un obstáculo Podemos usarlos en nuestro beneficio Los espectros del anillo son invencibles Siempre regresan Pero no dejáis de luchar No Nunca ¿Dónde está esa aparición? Tiene que haber un modo De derrotar a los Nazgul Si lo hay, aún no lo he encontrado Quédate a mi lado, Montaraz Y te mostraré lo que es un espectro del anillo El Rey de Lujo ha tomado posesión de esta ciudad Y ahora tomará posesión de vosotros ¡Daleon! ¡No dejes que te atrape fuera de la luz! La luz de Galadriel empele su oscuridad La luz de Galadriel es más fuerte que su vil magia No puedes derrotar a los nueve Te unirás a ellos La luz de Galadriel La luz de Galadriel ¿Qué es lo que te han hecho? Arrodíllate ante tu Rey ¿Obtuviste la visión? Sí ¿Ahora lo entiendes? Fueron grandes hombres Pero cayeron ante un anillo de poder Los anillos de Sauron están hechos para subyugar a su portador Me di cuenta muy tarde Pero ahora He forjado un anillo perfecto Un anillo puro ¿Y para qué tanta pureza? Helm, mano martillo De todos los Nazgul su caída fue la más trágica Y es implacable Y es implacable El Señor Oscuro tendrá su botín Montaraz de condor Esa fortaleza es una isla minúscula rodeada por un mar de tinieblas Y está subiendo la marea Esa fortaleza es una isla minúscula rodeada por un mar de tinieblas ¡Es todo tuyo, jefe! Nosotros nos ocupamos de los bichos Defiende a este fuerte por el Señor de la Luz ¡No desfallezcas! No puedes ganar El ejército del Señor Oscuro al igual que su poder, el siitado. ¡Explosiones! ¡Va a tener en guardia! ¡Eres valiente, Montanad! ¡Tu voluntad es tan fuerte como tus mudañas! ¡No os lo vayáis a robar! Sus heridas lo ralentizarán. ¡Y las tuyas! Salvarte empieza a ser una costumbre. Creo que prefiero la versión en la que no me empalas. ¿Dónde está el Nazgul? Cerca. ¿Puedes seguir? Haré lo que pueda. No era la primera vez que te enfrentabas a Helm, ¿verdad? Me he enfrentado a cada espectro más veces de las que recuerdo. Y nunca has logrado vencerlos. Aún no. ¿Y por qué sigues luchando? En la guerra contra la sombra, un empate puede ser una victoria. De momento, hay que ganar la batalla. ¡Eres valiente, Montanado! ¡Eres valiente! Los dragones son los siervos más peligrosos de Helm. Si pudiéramos dominar a uno, podríamos usar el arma del enemigo en su contra. ¿Como si fuera un anillo de poder? No dices mis temores, señor elfo. Mi amor, ven a que no sirvas, pero a tu amiga elfa le arrancaré la cabeza y las manos como trofeos. Te he matado bestias mejores que nunca. Más fuertes y más listas. Te voy a arrancar la piel a tiras. Mi tormento acaba. El tuyo solo acaba de empezar. Debiste entregarme la mano de tu hija. Para el regreso de tu hija Por favor, no te enfrentes a él Como me mates Estallará una guerra La guerra ya ha llegado ¡Patrilo! Mi señor ¡Patrilo! 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 Siempre que me encuentro contigo, los Nazgûl andan cerca Mientras lleves ese anillo, estarán más cerca de lo que desearías Por ahora, no tengo elección ¿Cuántos Nazgûl hay allí? Solo uno Isildur El rey que cortó el anillo único de la mano de Sauron Y que luego se lo puso Este es el legado de tus anillos, Celebrimbo Esos hombres murieron en Minasicil ¡Esos ya no son hombres! ¡Aaah! No vaciles La única piedad para ellos es la muerte Mientras Alzar a sus enemigos, negarles descanso, volverlos contra sus hermanos ¿Es que no hay artimaña que no emplee el rey brujo, por vil que sea? Que aseguro que habrá muchas más Será mejor que no nos vean venir Mira cómo se vuelven tus amigos en tu contra Te someterás al rey brujo y lo servirás a nuestro lado O morirás y te haré volver para que seas mi marionita Esa es la elección que te ofrezco La rechazo Mi ejército es incansable Es infinito Los hombres perecerán Y me servirán Todos los que resistan Disparcerán La luz de Arendil nos protegerá La luz de Arendil nos protegerá La luz de Arendil nos protegerá En este tiempo Todos los llamados Servirán al Señor Oscuro Nadie tiene escapatoria Ni siquiera en la muerte Castamir Él sirve al Señor Oscuro La ciudad abierta Idril ¿Dónde estás? Salva Idril Idril A toda costa Y Sildur alzará aún más caídos de Gondor Lo buscaré Tú y yo nos volveremos a ver. Gracias al anillo que llevo. Sé que eso es verdad. ¡Kaleon! Este es tu destino. Isildur aguarda. Les llevaremos la guerra. Hemos conquistado los fuertes de Bordor, pero el país aún no es nuestro. El ejército de Sauron avanza para aniquilarnos a todos. Pero no moriremos bajo su poder. No serviremos al Señor Oscuro. Saldremos al campo de batalla y tomaremos esta tierra para los nuestros. ¡Estáis luchando por Mordor! ¡Estáis luchando por el Señor de la Luz! ¡A la carga! ¡Hombrecillo con ejército de juguetes! Volveremos a jugar como antes. ¡Escoria! No vas a ganar con fuertes. ¿Vencerás así a todos tus enemigos de Mordor? ¡IVI! ¡Voy a los orcos! ¡Nunca pensé que haría eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La vida no da vida! ¡Tariel! ¡Tenemos que avanzar! ¡Yo ya avanzo! ¡Preocúpate por tus ojos! ¡Sigmes! ¡Sura! De todas las batallas finales, de todos los reinos de la Tierra Media, tenía que enfrentarme a ti en esta. Y no la cambiaría por ninguna otra. Será un final apropiado... ...para nuestra relación. ¡Avanzar! ¡Vas a sucumbir! Los gusanos te devolverán a la Tierra, como hacen con todo. ¡Ha llegado tu hora, Tarian! Lo que has sembrado, te ha conducido hasta aquí. Estamos entrelazados en esta hermandad. Ese es el signo de reyes y hombres. No será el lío. Yo morí y él me trajo de vuelta. Me trajo para esto. No. 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 Soy el señor del anillo. ¡No! ¿Me servirás por toda la eternidad? ¡Eres mío! ¡No puedo permitir esto! ¡Isildur! ¡Te libero! ¡Haya paz en la muerte! ¡No te correspondía a ti liberarlo! ¡Ni tampoco a ti esclavizarlo! ¡Hizo más que eso! ¡Rompiste la presa de Sauron! ¡Lo dominaste! ¡Y yo dominaré a Sauron! ¡Sus ejércitos serán míos! ¡Queríamos destruir a Sauron! ¡Sauron no puede ser destruido! ¡Celebrimbor tiene razón! ¡Luchamos sin cesar pero el mal regresa! ¡Talion esto puede acabar aquí! ¡Debemos asegurar! ¡Que Mordor vuelva a la luz! ¡No a la sombra! ¡No pienso cambiar un Señor Oscuro por otro! ¡Esta no es la meta por la que siempre he luchado! ¡Pero tú no eres el único que lucha! ¡No, no lo es! ¡No hablamos de tu pequeña venganza! ¡Ni de la mía! ¡Sino de restaurar el orden en Mordor! ¡En toda la Tierra Media! ¡El fin por el que has luchado! ¡Solo eres una herramienta! ¡Y hay otras! La Dama Galadriel te envió aquí por una razón Juntos Podemos poner a Sauron de rodillas Y acabar lo que nuestro pueblo comenzó Hace tanto Que tes la tangible Una buena Segunda Pero espera Tienen la última Nuestro sacrificio no es en vano. Es el único modo. No, 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 no. Ah. Mira el futuro que has traído. Un señor de la luz en vez de un oscuro. Hombre patético. Te he regalado la visión, pero sigues sin ver. Me mostraste un destino que estaba escrito. Te equivocas. Cuando Celebrimbor y tú forjasteis un nuevo anillo de poder, vi donde acababa tu camino. Enfrentado en combate contra Sauron en lo alto de Varathur. Y vencías. Sauron era esclavizado. Y el señor de la luz se alzaba en su lugar. Los ejércitos de Mordor marchaban bajo su estandarte. Y la Tierra Media caía bajo su bota. Ese es el futuro contra el que luchaba. El que has impedido. Porque viste a Celebrimbor tal cual era. No. Tu guerra no ha acabado, Talion. Haya un señor de la luz. O un oscuro en Varathur. Es imperativo mantener el equilibrio de poder. O toda la Tierra Media caerá. Minas Morgul. Sí. Desde ahí se puede contener a Mordor. ¿Cómo? Ya no hay anillo. Ya te lo pregunté. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? Abre los ojos, Talion. Abre los ojos. Abre los ojos. Abre los ojos. Mientras me quede aliento en el cuerpo. Mi destino es mío. Debes de tener piedras en la cabeza. Esto es Minas Morgul. Y tú eres solo uno. Soy uno. Pero somos muchos. No, no, no. No, no. Ven, hermano. Aún no soy de la sombra. Y no soy tu hermano. Tu nombre será erradicado. Tu historia nos ha indicado. Tenemos el malato. Tenemos Minas Morgul. Los hay que tendremos a mí. Se saciará contigo. Minas Morgul nunca caerá. Vida. Kudai. El pasado es pasado. Nada más tú no he en tu vida. Te convertirás en uno de los sin rostro. Conocerás la auténtica no. No. Lo ves dentro de mí. No queda nada de mi alma. O esté despierto. Minas Morgul es mío. Que ruido. En la pinta diventa. Culverte. Menas Morgul. Coincción. Conocerás. En la pinta diventa. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora servirás al Señor de la Luz! En cuerpo de elfo o de hombre, no es un guiado que le brinda. ¡No volverás a arrebatarme nada! 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 ¡La Luz de Galadriel te consumirá! ¡No volverás a arrebatarme nada! 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 Sauron y Celebrimbor se hicieron uno Trabados en una guerra perpetua Un ojo llameante Que proyecta su sombra Sobre Mordor Talion había recuperado la ciudad de Minas Morgul Pero su guerra estaba lejos de terminar La mayor batalla La libraría contra la sombra en su interior Y la torre al este Para contener la oscuridad Para salvar el mundo del hombre Y la torre al este